Una sola luna Brilla en cada noche Al día levantas tu único sol Y yo en esta vida me conformaría Con la compañía De tu único amor Un lucero orienta a los navegantes En el mundo reina tu único Dios Y del mismo modo si tú me quisieras Tan solo en tus aguas Remaría yo Solo tú Girando en la órbita de mis sueños Solo tú Tan corta que entiende mi corazón Solo tú Es corta que cuida mis ilusiones En mis fantasías Solamente tú Solo tú Llenando las páginas de mi diario Solo tú Saliendo y entrando a mi habitación Solo tú En el álbum de mis aniversarios Algo prioritario Solamente tú Un lucero orienta a los navegantes En el mundo reina tu único Dios Y del mismo modo Y del mismo modo si tú me quisieras Tan solo en tus aguas Remaría yo Solo tú Girando en la órbita de mis sueños Solo tú Antorcha que entiende mi corazón Solo tú Es corta que cuida mis ilusiones En mis fantasías Solamente tú Solo tú Llenando las páginas de mi diario Solo tú Saliendo y entrando a mi habitación Solo tú En el álbum de mis aniversarios Algo prioritario Algo prioritario Algo prioritario Solamente tú Solo tú Solo tú Eres el arruino de mis sueños Y jamás quiero despertar Solo tú Es corta que me cuida Y mil bendiciones a Dios me dirá Solo tú Eres la luz de mi vida Que mi camino alumbrará Solo tú Solo tú Ven que entiende la llama De mi corazón Solo tú Solo tú Cuando caminas Cuando caminas a mi me fascina Si quiero gozar Solo tú Tu lindo cuerpo Bello y efecto Voy a acariciar Solo tú Mi fantasía Solo meục Solo tú A mi A mí A mi A mi A mi